Esta es la segunda grabación Ya me apareció otra vez otro de esos monos Creo que entró Ya, ya, ya Porque si no la neta si me voy a estresar un buen Ahí va Una, dos Entró verdad Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta No se metió No se metió Debe estar afuera entonces Creo que las de ventana las puede Ya no está Chintete, ya no está Rápido, díganme hacia qué lado voy Hacia la derecha Todo derecha Derecha, todo derecho Todo derecho ¿Qué pasa con tu papá, eh? Izquierda Izquierda Se calmó esa madre, ¿no? Sí ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? Déjame ir Por favor, no me lleves Nadie vuelve jamás Ok Voltea Esa madre bajó ¿Qué bajó? Bajó la velocidad Pero no puede pasar Esto me pasa por meter la mano ¿Anotaste algo? Meten la noria que gira para seguir tu camino Las dos pelancas controlan las ruidas de máquina Una tubería está suelta y pierde agua Este tubo Posiblemente ya va a pasar el agua Ajá, ya puedes quitarlo Entonces derecho Sí Sí Derecho ¿Sin detenerme? Sí Más derecho Ahí está ¿Ya bajó la presión? No De hecho, sí Va más lento Aguanta Lientos Cállate Porque ahorita puede que me salga algo No, es de hecho Oiga, tóralo Sí, mon Muy buena Muy buena Ni chiquito Aguanta ¿Mapa? Ah, sí Estás en un lugar grande Sabes que me choca Que no me aprendo bien el pinche teclado Estás en un puta cuarto Grande Sí, es un cuarto grande La neta Este juego Me ha sacado más sustos Que el Steven Hill El Elam de Dark El Resident Evil Este sí Porque a ver si me ha asustado bien con él ¿Ya hiciste el... ¿Dibujaste el ese? Ahí está un cuarto, no? Ah, porque a ver Espérense Ah Les vas a mostrar mi próximo mapa Mira Estamos aparte también Haciendo el diseño De lo que son El mapa Porque El juego no trae mapas, te los tienes que memorizar Y nosotros lo estamos haciendo para no perdernos Y pues a ver, vamos a seguir ¿Ya dibujaste esta parte? Ya Nada más hay un lugar, ¿no? Para donde Pues si seguimos, sí, derecho Es un cuadro Si me sigo derecho hay reja Y a la derecha hay escaleras En la reja no hay igualdad Parece que estas las puedo romper Imposible atravesarlos Entonces, recuerdos Una de las puertas son con barrotes Parece más endeble que el resto Más endeble Si Fíjate si puedes usar el batillo Ajá, lo que voy a ver No se puede A ver, aquí hay reja Reja A ver, aquí está la vuelta No, güey, derecho, ¿verdad? Sí, está derecha Sí, está derecha Reja Sí, derecha es la reja Aquí no la terminabas Hacia la derecha Están las escaleras Voy a subir A ver, hacia la derecha Escaleras ¿Ya? Uy, un pedazo de un muerto En el suelo Creo A ver O son ratas Son ratas, güey Sí, mira, son ratas Están las ratas Se ven bonitas La puerta No voy a abrir la puerta Ay, 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 ay No manches Están esas cosas en la pared Daniel, date la vuelta ahora mismo Traes a la sombra contigo Neta, me doy la vuelta No, qué chiste tendré No manches, ya viste Algo nos partió así, no manches Aguanta, aguanta, aguanta Oye, ¿ya viste quién son? Son los malos Son los malos Son pesazos de carne Estos son los que nos siguen Para los que no sepan Estas cosas son las que Si están enteras Nos persiguen y te matan Tomé algo para curar Aguanta, aguanta Déjame dibujar esa parte Pues la cosa esa que nos, este ¿Cómo se llama? Que sonaba así de Es un cuarto así nada más Tengo un brazo Tengo malita Lo tengo malita Porque la tengo Esconchavadita Vos, echa una mano ¿Quieres subir y darme una mano? Vamos a girarla Para que vamos a ver Cómo están hechos estos monos Uy Ay, la máquina Se parecen a los del descenso Ahorita muerde, ¿no? A ver Sí, maldito Bueno, al menos ya podemos poner una carnicería Bueno, ahí va ¿Ya? ¿Cómo vas a hacer? ¿Ya avanzó? Ay, 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 ay No hay piedras, güey No, pues sí, pero si Está atrás de eso Está atrás de eso Cuando me dé la vuelta y corra Esa cosa va a venir atrás de mí Te lo apuesto Eso está respirando Está respirando ¿Ya viste? A ver Regresate No voy a tener que aventar ese pedacito de carne Oye, sí le pesa Porque Camina lento Sí, camina lento Ahí está Ahí se lo dejo Un tributo al monstruo Que está ahí atrás De no sé qué cosas ¿Qué? ¿Y ahora qué hago? Ya ni más lugares Que revisarte Ya ni nada en el cuarto No mames Regresate Regresate ¿De dónde fue? ¿De dónde fue? Que no cierre la puerta Se quedó reja Ahí está Ahí está Ahí está Vete allá Vete allá Aguanta, aguanta Lo que voy a hacer Pone esa nota Cállate, cállate Cállate, cállate Que revisé ¿Cuál nota? Escribió algo Cuando se rompió esa madre Esa criatura Ha tirado abajo Una puerta con barrotes Ah, la que te digo Que estaba rota En el mapa Dime, dime ¿Para dónde es en el mapa? No, güey No tienes ¿Dónde, güey? ¿Estás acá? Mi corazón Está saliendo Viendo ¿Estás acá, güey? No tienes No, pero yo te dije Tienes que correr Todo derecho, güey Tienes que correr el chingo Todo derecho, güey Todo derecho Y luego para Para el izquierdo Porque lo que puedes Está así, mira Está así, güey Hacia la derecha, güey Derecha Y me escondo acá Esa es izquierda Güey, pero si te corretea Está aquí, güey Porque aquí entraste Me agacho Me agacho Y me meto Porque si me voy Para la izquierda No sé qué hay No importa Voy a hacer todo lo posible Por sobrevivir Y deserme suerte Y deserme suerte Fue un placer Haberlos conocido, compañero Ya abrió la puerta Ya abrió la puerta Ya abrió la puerta Igual no se mete ¿Cómo no? Ya la rompió Agáchate Aguanta, aguanta, aguanta Ahí está, ahí está Corre, 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 corre Corre Rápido Díganme para dónde Izquierda 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 No mames Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta No mames Anda con cuidado Maldición Ven Dime Dime Que no me espante Con eso Te debías de haber ido A la derecha